Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tu mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tus sueños Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Pero es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Si, si